Siento la melludiona Quiero ahogarle con el ruido y caricias del amor Mi vida en un día en el medio perdido viejo En ese medio maldito y amar por el dolor Amor de la pared que no es sincero Amor de la pared que es sincero solo de la luz Amor de la pared que poco a poco te mata Sin embargo yo quiero amor de la pared de la pared Amor de la pared que es sincero que es sincero Amor de la pared Amor de la pared que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero Amor de la pared 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 Amor de la pared